¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí. Que tú puedes ser rápido, pero durmiendo no vas a ser rápido. Dormí o no. Dormí hasta el conejo, pero yo de la tortura. Así es. Vemos ahí esta herramienta efectiva para Sonix. Como ahí se tienen para el entrado. ¡Cuidado ahí abajo! Pero lo vay a buscar a su casa. ¡Ay, madre! Es con delirio esto. Sí. Con tu de chipping ahí abajo. ¡Ven a ver! ¡En el instante! Muy buena cuenta de Amazon para que tiene, Chaka. Pero, lamentablemente, Sonix también lo está buscando. Está buscando un kill un poquito rápido. ¡Ay, falló ese grab ahí! Estaba de espalda. Sí. Se cobre. Tiene que tener cuidado con el chida. Esa pelota le pasa un lío fácilmente. Me da con los pies. Una de las cosas que yo no he dado de Sonix. Es que él no tiene muchos kill options. Ya cuando llegue el juego así, tiene que pegarle... ¡Oh! ¡Comentators! ¡Comentators! Sí, pero... Tiene que pegarle algo como un smash. Tiene que pegarle algo en la esquina para matarlo. Un golpe bien, bien definiando. Fulminando. Sí. Se da con el tibetra allá para arriba. ¡Oper! ¡Uuuh! ¡Oper! ¡Dios mío! ¡Oper siguió allá del Iberi! ¡Allá mismo! Está a la puerta de Tobal. Sonix vino molesto por eso y le da mucho golpe. ¡Todavía está en combo! ¡Ese combo no ha salido todavía! ¡Ese combo todavía! ¡Ese combo todavía! ¡Vamos a ver! ¡Todavía está el combo! ¡71! ¡Oh, Dios mío! ¡Cuidado ahí le pega el spino! Esto puede ser grande, como ves, no. Sigue el combo. El combo todavía sigue porque tiene un cerito de oro ahí. Sonic. Y lo está haciendo por los Sonic. Mucho Sonic en el string ahora mismo. Con la mano levantada. Sí, había mucha gente ahí antes del match de Sonic contra Winner. Ellos estaban diciendo, ah, Sonic hace. Sí, mucha confianza en el representante. Un parry ahí, viste. A esa pelota, sin necesidad ese parry. Solamente para ver si. Como Dragon Ball. Ese parry así de gula, tú sabes. Porque no se deja pegar ese rayito. Porque se quita. Pero le pega ahí. Esa pelota. Vamos a ver. Ay, cuidado ahí. Cuidado ahí. Ay, mi madre. Se agarró. Cuidado con los T. Sonic se mantuvo calmado porque imagínate que él hubiera pensado que tenía que tirar un T. Y hubiera doyado. Y hubiera sido lamentable. Ese equivocado en el aire ahí. Es muy lamentable. Sí, pero un jugador tan calmado como él que conoce las pasiones. Ya conoce la mayoría de las cosas que él tiene que hacer y no hacer. Eso es importante. Sí, no. Y el match que está muy pendiente de todas las películas. Vamos a ver. 53. Si le pega algo en Tina. Puede ser grande eso para Sonic. Ahí vemos a... Está bien presionado en Tina, pero acaba de salir de ella. Sigue buscando la forma. Se acaba haciendo daño poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. Y con todo ese rage que tiene. Tienes que tener cuidado porque si lo duerme... ¿Tú supiste? Sí. Ay. Cuidado con el fren. Bueno. Si hay alguien que pega mucho en el fren. El mismo Sonic. 114 a 162. Vamos a ver aquí. Vamos a ver. Sony avanza. Y nota prácticamente ahí... ¡Oh! ¡Espate! Con cualquier cosa lo que le regalan. Pero le dio la mitad del agarrón y eso. ¡Ay! ¡Ese stop! Cuidado. No tiene. ¡Wow! Excelente pelea ahí. Parece un video de eso de lo que hacen en YouTube. Con dos personajes de Relo. Que son Universal Music. Sí. ¡Ay! Tío Parry. Tío Parry ahí le falló. ¡Ay! 169 a 164. Es lo que tú dijiste. Es un libro. ¡Cuántas consolas! Sí. En esta situación... ¡Ay! Lo pone a pasar hambre. ¿Verdad? A jugar para atrás. Y eso se le hace muy difícil. Él tiene golpes muy rápidos, claro. Pero... Tiene que poner muchos porcientos. Para que un golpe así... ¡Mate! ¡Ay! Yo pensé que iba a tener ese grado ahí. Y eso está prácticamente un bate ahí, hermano. Cualquier cosa. ¡Uff! Cualquier cosa como un... Y el pelotazo. Ese es Ball. Y le pegaron ahí. ¡Wow! Se le fue por abajo. Excelente jugado por el bate de Sonic. Muy rápido. Sí. Ahora él tiene que poner los dos hambre. Él tiene que ponerse a... ¡Uff! ¡Ya agarró ahí! ¡Uff! ¡Uff! ¡Madre! Le dijo... ¡Tú me hiciste un pelotazo! ¡Yo te voy a dar otro pelotazo! ¡Pelota, me hizo pelota! ¡No! ¡Tanta habla en la pelota! Así de mismo. Le traía para arriba. Ahí hay 21. Todavía está en combo. No se ha salido del combo. Es un combo de los de la brocha. ¡Vamos a ver! Pega ahí. ¡Excelente! Toma corriente en el aire. ¿Y qué pasó ahí? ¡Ay! Pensé que había equivado. ¡Volvió a equivar! ¡Ay! ¡Y hay que pisón de cuatro pedazos! Y todo el mundo lo único que quiere es matar otro. ¡Cómo sé! Está tratando de pegar una crema. Está tratando de pegar pisón y de todo. Y cogió el lead de ahí. ¡Chaca! Sí, cogió el lead. 53 a 30. He estado ahí. Desde Mewtwo está por ahí. ¡Oh! Estuvo el parry, pero... Spring Data está muy, muy bueno. Que le dio tiempo a castigar el parry, prácticamente. Sí. ¡Oh, eso! Mucho ha quejado del parry, sí. Se senta ahí. Sonny toma el lead de nuevo. Le pega Fair. Lo tiene en la plataforma. Vamos a ver. No, no hay ningún ring. Le pega Dash. Está creyendo. Lo tiene afuera. ¡No! Entra. Entra. Cuidado ahí. Mucho cuidado. Vamos a ver. Cuidado ahí. Cuidado ahí. Si le hubiese pegado eso, no duerme. Dejó el brin. ¡Oh! Muy bueno. Estos lloran en la esquina. ¡Qué jugada, Dios mío! Dejó el brin. Y cosas por no caer en el brin. Cuidado ahí. Perdieron ese baquel en el aire ahí. Le dijo, mira, ya está en la gema al azul. Por ustedes. All for Sonics. For Sonics. Está poético. Sonics for Sonics. Con Sonics. Ey, pero le pasa una canción, ¿o él? No, él tiene que hacer... ¿Cómo se dice? Un act de propaganda, sí. De eso que sale el tipo como que de las fundaciones de caridad. Pare de sufrir con Sonics. Pare de sufrir con Sonics. Pare de sufrir con Sonics. Yo lo represento bien. No sé. Tú sabes, se siente bien cuando tú no tienes tanta confianza en tu personaje. Que hay mucha gente quejándose. Los boards. Y tú dices, yo lo voy a demostrar a ustedes. Que Sonics sí es relevante. Sí es un personaje que puede ser. Sí es. No, y si hay alguien que puede hacerlo es Sonics. Que es uno de los Sonics más reconocidos a nivel mundial. Creo que como se llama? ¿Qué? Ahí se llama Ken. ¿Qué? ¿Para Ken es tan malo que se llama Ken? No, 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 no. Ya tú puedes saber. Vamos ahora. Esto está aquí. Una a cero. Una a cero. Arriba Sonics. Con Sonics. Con Sonics. La situación se ha mantenido muy bien y muy favorable para Sonics. Aunque el último juego se fue un poquito complicado. Él es una de estas gente que siempre en el juego de un golpe a golpe. Nada más a Jack perder de un mano en el país. Bueno. Y eso está por veces. Y eso está por veces. Porque como quiera Chaka ya le ha ganado a él. Así es. Vamos a ver dos ruedas de salami. Un miti y otra ahí. En combo. Dash tag. Y vemos a un Chaka ahora como muy, muy, no sé. Como muy, muy niño. Wow, Parry. Tus padres. Qué joven es este. No puede tirar golpes porque le van a hacer Parry. Ayuda. Uh oh. Qué bueno. Vamos a hacer con él. Es un curso que... Qué malo ahora. Espéranse por los tapas. Lo tiene en la esquina. Cualquier golpe lo puede sacar ahora mismo. Le pega ese bajeo y ya tú sabes. El problema es que Chaka tiene que ser un poquito más accesible ahora. Porque si él no se pone a tirar los golpes correctos. Al menos un golpe, ¿verdad? Porque él como que estaba mirándolo mucho antes de ir a golpe ahora. Así es. Pero ahora parece que está componiendo bien ahí. Sí. Empezó a tirar golpes porque él literalmente estaba esperando a ver qué estaba haciendo Sonic. Si Sonic se lo estaba haciendo era dando el golpe. Sí. Sí. Eso estaba prácticamente parejo ahí. Bueno, a ver. Ay. Ay. Cuidado ahí. Cuidado ahí. Ay. Un muy buen spot. Buena dimensión. Exactamente. Así que dicen aquí. En el grupo americano dimensión. Es el tipo de movimiento. Uff. Me dejé abajo. Le dio esa cola. Lo padre. Pero fue un mandase. Y como ustedes pueden ver señores. Como pueden ver. Estos jugadores están muy atentos. De muchas cositas. Que si uno no domina. Fue mirando. Uno de los pocos golpes que produce a Sonic para matar temprano. Y la vida del pro vuelve a relanzar. La vida del pro ha siempre muy bien. Es un misterio de Smash. El pro baja y te saca la otra vida. Mojado. Todavía está en combo. Guau. Empató el combo con una melota. Una. 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 Una buena fe en la cara. Un peinón para él. Si. Entre tanto este juego está muy parejo. Igual que el anterior. Si definitivamente. Ninguno de los jugadores quiere soltar ese ticket. A Winner Final. Bueno. Ticket directo contra Mar. A Winner Final confirma. Si confirma cobrado. Si confirma que tu vas a cobrar algo. Como ve. Se agarra. Pegado. 106 de 95. Tu agarra. Sal de Pomer. Troc. 108 a 06. Demasiado pegado. Wow. Y ese Smash. Se lo castigó ahí con el contacto. Uy Dios mío. Wow. Pero sin rayos ni cinemáticas. Si. No, la cinemática la tenía en la última vida. Ah, si. Ahí. No sé qué pasó. Que se murió tan rápido. Quizás por él estaba haciendo un diario. Como ya yo tengo diciendo a la Mekki de temprano. Que necesitamos un departamento de forense. Para ver como que se muera la gente. Porque así. No hay forma. Tiene que Chaka tratar de hacer todo el año que pueda. Uff. Esos tenis. Una tremenda patada que le dio en la esquina. Y así que le ha matado la mayoría de la vida realmente. Si. Es un yorlandero malo. Y el Renata de sentimiento es muy bueno. Se tiró ahí. No se lo pudo a cuidar. Si. Al parecer muy complicado. Se pega pelota. Tiene ahí. Bueno. De la última vida de este match. 46 a 49. Dios mío. Cuidado ahí. Si Chaka gana empata. Si. Literalmente. La mano se va uno a uno. Y eso es ya un mejor de treo. Así que. Así que. Vamos a ver si tiene. Y. Wow. Si. Ahora mismo. Se están dando de todo. Bueno señores. Vamos a terminar esta mano ya. Para ir al top 8 de Steve Fighter. Te voy a dejar con el compañero Michael Suero. Que ha hecho un equipo de trabajo el día de hoy. Michael. Si. Michael. Hey. A ver. A ver. A ver. Ahora. Por un momento te voy a comentar. Si. Pero toma este que. Este es el mismo. A ver. A ver. A ver. A ver. Sin embargo. Ahora estamos nuevamente. Una vez más. Con ustedes. Si. Con el gran Michael Suero. Mikey San. Como sea. Como usted quiera llamarle. Como usted me quiera llamarle. Si. Pero mire. Esta última vida de esta segunda match. Entre Sonic y Shaka. Pero está demasiado close. Está demasiado close. Si. El set pasado también estuvo muy close. Si. Son dos jugadores en general. Cada uno tiene el número del otro. Y se están llamando. Ponte hermano. Si. Mira te digo. Estas son el tipo de mundo. De verdad. Como quisiera. Tardando. Yo lo que quiero es estar. Sintiendo el juego. Si. Sintiendo. Pero no podemos ver el público así. No. No. Imposible. Pero realmente. Yo como. Siento que me estoy sintiendo mucho en el juego. Porque. O sea. Viviendo el posicionamiento que está buscando Shaka. O sea. Y la situación que lo quiere reforzar. Como Shadow World. Si. Por el movimiento a Sonic también. Como que Miguel está presidiendo. Ok. Tremendo. Jeta en centro. Ok. El rage. El pair. La posicion. El DI. Mucha cosa incluyeron. Para que se matara ahí. 1-1. Si. 1-1. Llevamos 12 minutos de grabación. El juego está 1-1. No. Si. Tu sabes que Shaka es. No. No. El no se va a desesperar. Y no solamente. Hablando con Shaka. Yo me doy cuenta. Que realmente una de las cosas. Que el más le desespera. Que el más le desespera. Es perder. Por el tercer panorando. Si. Pero cuando tu te enseñas. Ve también. Lo que ha pasado en nuestro juego. Mire el gameplay. De su ultima vida. No era como que ellos. Realmente no lo están tratando de buscarse. Es que ambos conocen. Como se está moviendo los otros. Y ambos conocen como contratarse ellos mismos. O sea ambos jugadores. Estaban tratando de buscar gol. Y se lo estaban equipando. Mientras buscaban otro golpe. Pero Sonic se empezó. Hablando todo un poco. Realmente el 68% ya en Shaka. El 65% de Sonic también cero. 92 fuera de la stage. Es un perfecto que le va a pegar, no va a coger un solo golpe, ok. Ok, 5, 9, 102, ya está en kill por cento. Si, ya está en kill por cento, pero Sony, tu sabes que no tiene los kills muy fáciles. Tiene el pego para guardar todas, ¿no? Ok, off stage, what? 67. Bueno, lo salió a buscar a su casa. Se dijo, ah, ¿tú crees que yo me voy a quedar aquí entonces? Sí. No, adivina qué. Yo, Sony, te voy a pasar a buscar a tu casa. Hablamos allá. Hablamos allá. No creo que tú no tienes mi locación. Tú sabes de eso. Yo llego. Ey, eso asusta cuando la gente viene y diga que salgo de tu casa. O sea, no, yo tengo la dirección, yo fui una B. Y tú así. Y tú bálvaro. Déjame callao mejor. ¿Qué pasa? Bueno. Sony, cien por ciento, 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 once por ciento en su segundo stock. Taca todavía en su primera con siglo 17. Estaba buscando feo. Y... Pero está jitao. Y el popo fue a mitad del juego con el jeet. Eh, fue para acá. Fue como un... Sí. Como un pa... No, pues ya. No, tampoco. Literalmente. Cuando voló a la cámara yo voy a hacer esto. Sí, y mira, se nota un Shaka mucho más confiado. Recuerda que él también tiene un momentum de que la última vez que ha jugado... Le ganó. En bracket. Y ahora mismo se nota mucho más confiado. Mira, está... Es un 3 stock. Es un 3 stock. Es un 3 stock. Ok, entonces está viendo como... Ay... Oh, Dios mío. Wow, pero todavía no podemos decir nada porque realmente... Sí, todavía no ha perdido el 3 stock. Exacto. Bueno, un 3 stock en este punto del set sería demasiado crushing para Sonic. Todavía es un loser's run ahí. ¿Cómo él fallece, Fer? O sea, él le pasó la mano por la cabeza a Sonic. Ooooooh. Ok, no... No fue un 3 stock. No fue un 3 stock. Es imposible hacer un 3 stock con un jugador tan sazonado como Sonics. Hey, Sonics ahora está volviendo el favor de todos los golpes de toda la vida. Recuerda que así como Shaka guió dos vidas enLead, Sonics también puede devolverles a dos vidas. Definitivamente. Sí, pero... En 100U, en el Kielma, el golfe mata. El 18, 46%, pero todavía acá tiene dos stock y está en 46%. Sí. No, está muy puesta arriba para Sonic. Ahora mismo está tratando de ver literalmente que se pegue, ¿tú sabes? Claro. Hemos visto este combat acá algunas veces. Sí, definitivamente. Pero, como tú dices, él tiene que pasar muchos muros, muchas situaciones para poder quitarle esto. Y si esos combats pasaran a cada rato, pues no fueran impresionantes, tú güey. También. Sí, sí. Uy. Mira. Sonics, Poppy, no. Mira, muy importante. Sonics, Poppy, no. Perdón, es. Xhaka. Mira, muy importante lo que hizo Sonics ahí. Lo que yo te dije, de voltear el comando al aire. Ahí él lo hizo. Tiene que castigarle el turn a Xhaka. Ya varias jugadoras están haciendo eso. Se nota que estamos en el top 8. Se nota. Están demostrando muchos textos. Están pegando muchas cremas, vamos a decir, en el lenguaje coloquial de aquí. Y, concholes. Realmente el gesto que hizo Xhaka, para que la gente del stream lo vea. En el momento que le pegó el backcow, él hizo literalmente la moción de Mewtwo. Como... Sí. Me, game. Y eso, eso te juega en la mente. No, mira. Como tú ves que alguien está jugando, y tú te ves que estás jugando sólido, y estás tomando mal cuando te mata a hacer un... Ya. Hay algunas cosas, hay algunas cosas como... Mira, mental damage. Grabadores jóvenes, como Capitancito, como Cronix. Es muy... ¿Tú entiendes? Puede sonar muy feo, pero es muy importante. Tú siempre tienes el mental damage arriba de ellos. Son jugadores jóvenes, que mientras sí tienen mucha mecánica y mucho conocimiento del juego, no están acostumbrados a situaciones de presión todavía. Entonces, cuando tú tienes el mental damage contra ellos, tú le puedes sacar... ¿Tú entiendes? Sí. Un poquito de ventaja off-game. Ok. Me extraña un poco el hecho de que volvamos a un nuevo stage. Bueno, te estoy diciendo, Sonic realmente muy confiado en su propio juego. Como te digo, hoy se vio un Sonic muy diferente. Sin embargo, Shaka no está dejando ninguna pasaje. En el juego pasado se vio como Shaka le castigó demasiado feo todo lo que proponía a Sonic. Este juego parece un poquito más close. Bueno, también yo creo que es muy temprano para decir, porque estamos en la primera stock, un 15%. Bueno, realmente si no hemos jugado pasado al primer stock fue muy, muy marcada de falta de Shaka. Al primer stock, la primera stock. Acuérdense que en el primer stock, Sonic se lo metió como en 90 sin coger un golpe. ¿Dejó al revés? Sí. ¿Dejó al revés? No, no fue al revés. Fue Sonic se le pegó un saco de golpes. Ok. Pero eso confirman el replay ahorita. Sí. Es que cualquiera de los dos que estemos hablando mal ahí, ustedes no confirman. Sí. Y aportamos una coca ahí. No, ok. Sí, porque acaban de verlo. Ok. 107. Uh, forward tone. 121%. Sonic. Mute con 118. Todavía está ahí. Sonic mata el grab. Sonic mata el grab. Mute mata el grab. Bueno. Muy buen team. Sonic, back throw. Pogiendo el primer stock, 123 en su stock. El mismo. Dando un poquito más. Siento aquí. Sonic está muy sucio. Back throw. Ok. Dos jeans. Dos jeans. Sí. Bueno. Recuerda que este puede ser el último match de Sonic en Winner's Bracket. Y si Shaka saca este juego, ¿verdad? Básicamente Shaka se postularía como un top tres. Aseguraron un top tres, porque ese es Winner's Finals. Ese es Winner's Finals. ¿Ese es Winner's Finals? Sí, o sea que esta pelea es por el top tres. Esta pelea es por el C, el primero en asegurarse un cobre, después un más. Claro, porque además vamos a tener que abrir una cuenta de nombre ya y mismo se lo puede abrir en el popular. Ok. Sonics manteniéndose a raíz con el jab de Mewtwo. 56% en Mewtwo, 16% en Sonics. Lo bajó. Ok, pero no. Todavía no tiene 56%. Oye, esa confianza que tiene Shaka para salir boca ahí afuera impresionante. Ah, Sony, entonces con esa invisibilidad cuando estuvo como el choque. No, definitivamente está muy confiado en esta partida. Sabe que tiene un game más por jugar en caso de pierdas. Está tirando por el nivel, literalmente. Yo creo que Shaka, de nuevo, él no está por jugar otro juego. No, yo tampoco creo. Pero el hecho de estar un poquito más tranquilo, te dejas hacer ese tipo de jugada, ¿tú entiendes? Wow. Wow. Muy buen daño. Un plato de Sonics para hacer que Uyfe se les haya dado. Muy importante usar la velocidad en tierra de él. Tratando de meter ese 2-frame. Oh, down air. Ninguno de los áreas están pidiendo fotos. Oh. Ok, 114 Sonics. Y mira, es obligado. Si. Es obligado. Uh, 26%. 40%. Ay. Uy. Lo salvaste. Se que no mucha gente conoce el hecho de que... Uy. Este se... Será este. Sonics. Sonics. Potencialmente su última stock de Winners. Si, de Winners. Pero el problema es que... El que caiga a Baudina contra quien va. Con el que gane entre William y Wilman. Ay Dios, man. Si. No es verdad. Ya no hay nada free. No hay nada de que tranquilo en el barrio. Uy. Uy. En Bogotá ahí. 61% Sonics. Trabando de proteger sus 10 mil pesos. Back throw. Departan de Mewtwo. Ok. Intentando hacer el edge. Cualquiera de esos backers se pegaba. Estaba muerto. Que bueno no está eso. Ok. 92%. De asegurarse. Saca porción en el escudo con... ... los shovels. El enemigo también a Sonics. Opsalon. No fui a noción. Bueno. Ahora mismo... Esto está bastante tenso. Ok. Uy. 121. Ay Dios. Uy. Me moló. Xhaka. Y Xhaka saca a Sonics otra vez. Otra vez. Otra vez. Si porque la historia de George y Sharpie... No se repitió. No. Sharpie si tuvo su venganza. Sharpie dijo no. Es que Xhaka botó. Es que vayan. Sí pero Sonics. O sea... Son. Pequeñín. Gracias.